Hola, feliz día a otros Alanditips y en este episodio les tengo 10 cosas que no sabía sobre mí. Entonces, si más preámbulo, vamos a explicarles. La primera es que soy alérgica al polvo, olores fuertes y a los hormigas, el sol y al frío. Fui y soy muy buena deportista, practiqué ballet, fútbol, sóccer, natación, básquet y corredora, etc. Mi crush es el príncipe Harry. Hace mucho tiempo, pero bueno. Me encanta hacerme las uñas de los pies y las manos, me relaja. Y también me gusta ir a sitios a que me las haga. Mi color favorito es la fucsia, morado y últimamente el rojo. Morado. Y depende de mi humor, me gusta depender de los colores, de qué color me las pongo y qué color me gusta colocármelo en la ropa. En cuanto a la música y bailar. Me fascina viajar y la aventura. Últimamente le agarré amor a cocinar, lo disfruto mucho. Me encantan las artes desde pequeña, por eso creo que disfruto tanto maquillar. Y me encanta hacer ejercicio, cardio y mis grandes ideas me vienen cuando hago ejercicio. Entonces este sería todo el salario de tips. 10 cosas que no sabía sobre mí. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos a la próxima.